Bienvenidos y bienvenidos a la veintibuitena edición de los Premios ONES Mediterránea. Bienvenidas y bienvenidos a la vigésimo octava edición de los Premios ONES Mediterránea. Bienvenidos a la edición 28 de los Premios ONES Mediterránea. Una gala mágica de compromiso con las personas y el planeta. ¡Arrenquemos! Abandonar las murallas que te protegieron. No te rindas porque lo has querido y porque te quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches a todas y a todos y bienvenidos a la vigésimo octava edición de los Premios ONES Mediterránea. Un año más nos encontramos en este emblemático Teatro Metropol para premiar a personas y entidades que trabajan sin cesar para hacer esta sociedad más sostenible y justa. Yo soy Juan Carlos Ruiz y junto con mi compañera Laura Casas os acompañaremos a lo largo de esta mágica noche. Un placer compartir el escenario contigo, quería Laura. Igualmente, Juan Carlos, buena noche a todos los que nos encuentran físicamente aquí en este teatro y a las personas que también nos puede seguir desde casa. Juan Carlos, también un placer. Gracias por un año más compartir el escenario. También es un placer para mí ser año tras año con estos Premios ONES y como también es poder presentar a las premiadas y premiadas de esta 28ª edición de los Premios ONES. L'eslògan d'enguany es 28 años de compromís. ¿Qué significa això? Doncs que aquesta nit entregarem 11 premis i mencions a persones i entitats compromeses amb el planeta i amb la seva gent. Así es, Laura. Compromiso con el medio ambiente, con los derechos humanos, con la solidaridad, la igualdad, la naturaleza y un largo etc. En definitiva, personas comprometidas que quieren cambiar el mundo. Qué emocionante, ¿verdad? Tenemos muchas ganas, desde luego, de entregar los galardones, pero antes queremos escuchar al presidente de Maraterra, Fundación Mediterránea, Ángel Juárez, con el que damos ya inicio a esta ceremonia. El escenario es tuyo, querido Ángel. Adelante. El escenario es tuyo, querido Ángel Juárez, con el que damos ya inicio a esta ceremonia. Buenas noches. Lo primero de todo, antes de empezar a saludar, excusar al alcalde que está en cuarentena, Pau Rico Más, con el COVID, sustituye Jordi Portuín, que está aquí como segundo alcalde. Y también, excusar, algo lamentable que ha ocurrido, que ha sido último, ahora hace dos días, era uno de los premiados que estábamos llevando de forma muy discreta y anónima, hasta que nos confirmara que ya estaban en España. Uno de los premiados que nos pidieron, por favor, que no se dijera hasta que nos estuvieran aquí para poderlo recoger, era al presidente del Gobierno de la República Dominicana, por cómo se había llevado una propuesta que habían hecho un grupo periodístico y de comunicación de España, la propuesta de cómo habían llevado todo el tema del COVID en la zona aquella, y de cómo habían estado ayudando a Haití y a muchísimos países que no podían comprar la vacuna y han estado ayudando a toda la zona. Una serie de países la han premiado ya, pero nos pasaron y era una de las premiadas, entre otras cosas también, porque están haciendo una política muy rígida y fuerte por primera vez en esos países que es muy difícil de medioambiente, de aplicar el medioambiente y la, en fin, la regla. Por desgracia, cuando ya venía para acá y estaba haciendo de alguna forma ya las maletas, el día antes lo han matado, lo han asesinado. En su propio despacho, bueno, porque la habían cerrado, por un tema también de permisos de medioambiente, le habían cerrado una empresa de áridos, muy contaminantes, etcétera, y la mamá era un hijo, un hijo, iba a ser un amigo suyo de toda la vida, por eso le dejaron entrar hasta el propio despacho suyo. Esto funciona así en muchos países, por desgracia, y aquí va también entrada una denuncia, se queda aquí, el año que viene posiblemente vendrán a recogerlo del gobierno, pero yo diría también un poco, pues un aplauso por este ministro. Bien, ahora empezamos ya. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, alcaldes de toda la zona, tengo que decir que hay varios alcaldes aquí presentes esta noche, sus delegados, senadores, diputados, parlamentarios, secretarios, consejales, becanos y representantes, varias entidades de fundaciones, plataformas. Buenas noches, bienvenidos. Y, por supuesto, los premiados. Para empezar, quiero agradeceros hoy que estáis aquí, que sigáis siendo cómplices de esta noche mágica, y espero que durante esta gala os riáis, os emocionáis, os ilusionéis, y lo más importante de todo, que os anime a luchar junto a nosotros, porque si no, no tendría mucho sentido este tipo de gala. Porque de esto van los premios, van de compromiso, de compromiso con los premiados y las premiadas de esta noche, de compromiso con el planeta y la naturaleza, con los derechos humanos, en definitiva, con toda la sociedad. Como podéis observar, un año más hemos conseguido que el teatro esté hasta la bandera. Gracias. Y por una causa como es esta, ¿no?, de reivindicación y de denuncia. El obsequio que habéis recogido aquí a la entrada, esta noche, no es un libro cualquiera. Lo íbamos a presentar y publicar en la anterior gala del año pasado, cuando estábamos terminando el libro, compañero y gran amigo mío, Ángel Catena, pues nos dejó, nos dejó. Nadie se lo esperaba. Y algunos que se habían comprometido incluso en ayudar a hacer el libro, ya han desaparecido, patrocinadores. Se desentendieron. Ángel estaba muy ilusionado con este proyecto, y yo, y hemos querido cumplir con él, y esto no podía quedarse a media, este libro. Movimiento social a Tarragona es un trozo de la historia de esta ciudad. Espero que veáis las fotos porque no tienen desperdicio. Y decir que Ángel, he cumplido, ¿eh? Aquí está el libro. Gracias también a su compañera, Gemma Salgado, por toda su colaboración que ha habido para terminarlo y poner todo el corazón en ello, y sus hijas que hoy están aquí esta noche presentes. Esta es ya la vigésima octava edición de los premios ONAS, y esto significa que ya he hecho 28 discursos. Como comprenderéis, no ha sido un camino de rosa, son 28 años. Todos los discursos cuentan, porque no quiero que se queden cosas en el tintero, pero os tengo que decir que este es uno de los discursos que más me ha costado preparar. ¿Y por qué? Pues porque la situación que estamos viviendo a nivel global es de extrema violencia y de represión, y con mucha, mucha insolidaridad. Estamos viendo el caso de Ucrania, pero también de Afganistán, de Irán, de Etiopía, Yemen, Haití, Nicaragua, El Salvador, Myanmar, Israel, Palestina, el Sáhara, y en muchas zonas más. ¿Tanto hemos fallado? ¿Cómo podemos dejar el destino de cientos de millones de personas en manos de unos pocos hombres sinvergüenzas? Con mucho poder, pero con muy pocos escrúpulos. ¿Cómo hemos dejado que se llegue a esta situación sin ningún control u oposición? A estos personajes les importamos, sinceramente, y hablando mal, una mierda. Una mierda a nosotros y una mierda al planeta. Donald Trump, Daniel Ortega, Vladimir Putin, Bolsonaro, entre otros, no son representantes democráticos, aunque hayan aprovechado la democracia para llegar y después perpetuar a cesarse ellos. Son dictadores en mayúscula y sin piedad. ¿Cómo nos hemos equivocado tanto? Como muchos de mi generación hemos vivido diferentes tiempos en la historia y ahora yo no me identifico con casi nadie, ni casi nada. Solo el sentido común, los derechos humanos y el planeta que nos acoge. Vivimos un mundo lleno de contradicciones y aquí van unos pincelazos. La vivienda, por ejemplo, ¿cómo que hay miles de viviendas vacías y miles de personas durmiendo en la calle? O viviendas que son indignas. ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible que se estén dejando y que los bancos estén desahuciando y que encima a la vez estén especulando? ¿O es preferible pagar grandes sumas a grandes multinacionales para que no estén siempre limpiando detrás, vayan delante limpiándonos lo que vamos ensuciando? ¿O no es mejor hacer una gran campaña de educación ambiental agresiva para que por fin creemos conciencia y se deje de ensuciar tanto? ¿O hacen una política de regeneración de las playas para intentar naturalizar? ¿Pero no es mejor naturalizar las costas y no mantener esas playas que parecen piscinas? Eso sí, con banderita azul, para que pueda todo el mundo no tener, no coger infecciones. Pero que no son playas naturalizadas, sin posidonia y, bueno, es una pena. Estos son parches que se van haciendo y que no terminamos de hacer las cosas bien hechas. ¿Tanto estamos fallando que abrimos las puertas fácilmente de las puertas de nuestras casas para acoger a personas de piel blanca y ojitos azules? Es que no nos estamos dando cuenta que hay inmigrantes de todas las clases y de todos los países, no solo de un lado. Eso es racismo, ¿eh? Tal cual. Otro ejemplo de represión actual y que nos toca directamente es Nicaragua. Uno de los premios que lleva aquí hoy de la RIE Ernesto Cardenal, compañero, miembro de la RIE. En este momento, al menos son más de 180 ONG y fundaciones que han sido ilegalizadas en los últimos días por el dictador, porque es un dictador como una casa, Daniel Ortega. Y le ha expropiado, además, le ha robado todo el patrimonio de toda la ONG después de un montón de años de trabajo. Se lo ha llevado, lo ha requisado a todos. Eso es, esa persona que fue combatiente de la Revolución Sandinista con Ernesto Cardenal y este mismo hombre es el que se ha convertido en mayor dictador de la historia del país. ¿Entendéis ahora por qué me cuesta creer? Tienen miedo al poder de la cultura y la palabra, que es el fundamento que da igual manifiesto de la RIE, de la RIE Internacional de Escritores por la Tierra. No quiere que pensemos, y lo que quieren es tener un pueblo de ignorantes sumisos. Por eso les molesta tanto la cultura a estos señores. ¿Cómo podemos seguir de brazos cruzados ante tales agresiones a los derechos humanos? También tenemos y debemos seguir denunciando los maltratos y asesinatos a mujeres. A día de hoy ya van 18 asesinatos, mujeres asesinadas. No son muertes naturales, son asesinatos. Y basta ya, basta ya de machismo, de homofobia, de racismo y por supuesto también de ecocidios. Necesitamos un sistema educativo centrado en los valores. Necesitamos leyes duras, que no pongan en duda la palabra de la mujer, sino que castiguen al violador y al asesino. Leyes que protejan al medio ambiente y que manden a la cárcel, a los verdaderos criminales responsables de los ecocidios también. Por esto hoy también pido a todas las administraciones que estáis aquí, que estáis aquí sentados y representando un firme compromiso con la ley del ecocidio. Es uno de los premiados de este año. Necesitamos esta ley, necesitamos, pero con urgencia. No podemos dejar que el planeta siga en el interior que está en estos momentos y que se queden y se vayan de rositas todos los causantes. Más adelante ya conoceremos algo más del ecocidio, porque tenemos aquí a la directora de la campaña de Stop Ecocidio, Maite Mompó. Bienvenido, Maite, y felicidades. Quiero también felicitar a Eduardo Bonet. La vida da mucha vuelta, Eduardo. Fase 15 años que estuviste en Tarragona trabajando nada más por el medio ambiente. Quiero estar representando a una de las ONG, fundaciones más importantes del mundo, del planeta. Con 280 trabajadores, 2 millones y medio de socios, con satélite propio, para ver todo lo que es el efecto invernadero. Bueno, pues ahora trabaja, lleva muchos años, vive en Estados Unidos, está trabajando en esa fundación y es una de las premiadas. Bienvenido. Gracias. Por supuesto, quiero dar también la bienvenida a Agustín, a Amadeu, a Valentín. Son presidentes conjuntos de la Plataforma Nacional de los Derechos Gitanos. Solamente yo que conozco, nací ya entre gitanos, conozco el paño. El intentar y el que podáis coordinar más de 40.000 familias, eso ya es un premio. Compañeros, seguiremos rompiendo barreras, ¿eh? Y felicidades por el premio a toda la plataforma. Enhorabuena también a toda la Oficina de Cooperación del Mediterráneo, de la OICN, que hoy está representada aquí por Antonio Troya. Es decir, toda la oficina que la comenzó hace ya muchos años, más de 20 años ya. Y que este año, pues eso, había que premiarla. Y se estrena, además, pues el premio de EFE Verde. Y la propuesta suya era esta, la oficina de la OICN de Cooperación del Mediterráneo. Felicidades y enhorabuena. Bienvenidas también, porque son bienvenidas, no bienvenidas, bienvenidas, como ahora todo el mundo, parece que está de onda, no. Bienvenidas, porque son todas chicas. También a la jugadora y entrenadora del Racing de Buenavista. Y al equipo directivo, un gran ejemplo de cómo se puede educar y transformar a las sociedades del deporte, de un barrio humilde, currante, obrero, inmigrante. Ahí está, este es un ejemplo. Lo del Racing de Buenavista. Soy, para nosotros soy ganadora ya, que lo sepáis. Bienvenido también, Pilar Requena, una de las referentes del periodismo internacional de este país y actual directora de Documentos TV. Qué decirte, yo soy uno de los adictos a vuestros programas y a los documentales de calidad que hacéis siempre. O sea que, gracias por darme un ejemplo de profesionales como tú y felicidades. Bienvenidas, Pilar. Gustavo Duc, bienvenido. Y enhorabuena, porque es un miembro de la RIE de hace mucho tiempo. Fue en su momento también presidente de Veterinarios Sin Fronteras. Es un gran activista. Nunca para de intentar crear conciencia a través de la palabra y de las charlas. Está muy centrado en la soberanía alimentaria y, como decimos en la RIE, aunque no le guste a Daniel Ortega, las palabras tienen un gran poder de concienciación y tú lo ejerces. Bienvenido, Gustavo, y felicidades. Felicito también a Javier Obría y Nuria Alcadiz, presidente y directora de la Fundación CBD Habitat. Bueno, ¿qué queréis? Todos los animales que nos gustan y van saliendo a la tele y vemos qué guay, qué chulo y qué tal y cual, lo están llevando ellos, llevan años, pero que no se conoce. Para eso son los premios, para dar a conocer. Y solo tengo que decir que la foca, la han triplicado la foca monja, nuestro mascota, que el INSEE ya estaba a punto de desaparecer y ya las últimas cifras sobrepasan los mil, el mil del INSEE. Están haciendo un trabajo impresionante con el águila, etcétera. O sea, felicidades, que se habita y bienvenida. Bueno, hay una que me conocía en Tarragona, pero ahora ya también me conocía en muchas partes de Europa y del mundo. Y es mi vecina, ya se está riendo. Puri, te lo mereces, llevas toda la vida luchando. Es el premio que el Consejo de Administración de Isilusa decidió darle a Puri Canals. ¿Y qué quieres que te diga? Llevamos toda la vida luchando, cada uno en nuestras trincheras. Y felicidades, Puri. Puri Canals. Bienvenidas también, a ver si lo digo bien. Kadija Sahra, Hadmadi, Sunita Nasir y Geti Mayer. Son las tres representantes que hoy queremos premiar en nombre de toda la lucha de todas las mujeres aganas por la represión y por todo lo mal que lo están haciendo este país. Soy un verdadero ejemplo. Una era la segunda alcaldesa del país, otra estaba en la Comisión de la ONU, creo que otra ingeniera, creo que había otra que artista, ¿no?, también, bueno, de cada sitio y, bueno, es que a veces no hay palabra para decir que la lucha hay que hacerla y hay que seguir. No se puede permitir que esté haciendo lo que se está haciendo con todas las mujeres musulmanas, no solo de Afganistán, hay muchos países que también lo hacen. O sea, pero este Afganistán se la lleva porque se han quedado de rositas todos los que están haciendo esa represión ahora. O sea, felicidades. Darles también las gracias porque la acompañan, la Cristina Gallag, que nos ha ayudado mucho en este premio para poderla tener aquí hoy y que están haciendo una labor excepcional de refugiadas en España. Y también, cómo no, nuestra querida colaboradora, yo la quiero mucho, a la Maite Carrasco, también colaboradora de la directa para que estuvieran hoy aquí las ganas. Gracias también, cómo no. A ver si saben quién es. ¡Obuntu! Bien, es Radio Nacional de España, Radio TV, El Bosque Habitado. Están haciendo una labor impresionante de conservación de los bosques en toda España y es un programa que el que no lo haya sintonizado, no lo haya puesto, se alegrará el día que lo ponga, porque vale la pena escucharlo. Te pasan las horas volando y tiene muchísimos, muchísimos, muchos miles y miles de seguidores cada domingo. Pues es la responsable, los responsables precisamente del premio del Bosque Habitado. Y están aquí, vienen de toda España y están aquí hoy, acompañándonos. ¡Felicidades! Roberto Lozano, bienvenido también, acaba de llegar hace un ratito, es el actual presidente, ahora que hubo elecciones del Comité Español de la OICN y presidente de la Fundación Oxígeno, y recién, hace dos días solo, premiado, Premio Nacional de Medio Ambiente del Ministerio del MITECO, que la acaban de recibir. ¡Felicidades! Isidoro, donde yo voy vas tú, eh, Padre Patera, gracias por venir. Viene desde mil kilómetros para estar acompañándonos, Isidoro. Arturo Larrena también, nos ilusiona mucho estrenar hoy el premio de Efe Verde y seguir haciendo cada año los premisonas aquí en Tarragona. Y para ir terminando ya, gracias también a Ana Garrido, que la tenemos por aquí, que ha venido expresamente para acompañarnos. Y eso, los premios ya para acabar, van de eso, van de cooperación, de complicidad. El mundo no lo transformará a una persona sola, lo conseguiremos todos juntos. Y hoy aquí, las que nos ven, porque nos están viendo, todo lo que quieran sintonizar en todo el planeta, porque se está emitiendo en directo para todo el planeta por Internet, y también se está grabando en Taddox, hay que darle las gracias también. Y también, han participado también en ediciones anteriores, pues eso, que tenemos que ir juntos, coger de la mano para intentar cambiar, pues esto que no nos gusta, este mundo que no nos gusta como está en estos momentos. Hemos resistido, estamos resistiendo y resistiremos. Y ya para acabar, sabéis que yo le doy de vez en cuando también a la poesía y tal, pero me he acordado, precisamente por los tiempos que estamos viviendo, de alguien que, de jovencito, me hizo crear, empezar a crear conciencia, muchos lo conoceréis, que era Mercedes Sosa. Mercedes Sosa, entre muchas canciones maravillosas, hizo una que nos sentimos muy con ella, con esa canción, y que además va muy en sintonía con lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta, y era de solo le pido a Dios. Quiero acabar con esto, con solamente dos trocitos, y decir, solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado está el que tiene que marchar y a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muchas gracias. ¡Gracias! Siempre es un goch escoltarte, Ángel. Muchas gracias también por las tebas paraulas. No dejas títere con cabeza, ya nos gusta siempre tu discurso. Es que Ángel es mucho Ángel, Laura. Ya no lo sabemos, sí. Y ahora sí que, sin más dilación, vamos a empezar con la entrega de premios. Yo sí que le quiero trasladar con el permiso de todos ustedes a Ángel Juárez y hacer unas palabras que me hacen llegar Manuel Domínguez, el editor del grupo de medios de Diario 16, de Diario 16 República Dominicana, de Diario 16 Mediterráneo y de Sabemos Digital. El agradecimiento por haber creído en la propuesta que desde nuestro grupo de comunicación se realizó para que Orlando Jorge Mera, el ministro de Medio Ambiente de República Dominicana, fuera reconocido. Te lo agradecemos, Ángel, de todo corazón, porque tú sabes que estamos acostumbrados a bregar en este mundo del periodismo, como también del activismo, con mucha gente. No siempre sabes con quién te enfrentas, ni quién te está diciendo la verdad, ni quién es el bueno, entre comillas. Pero en este caso teníamos muchas certezas de cuál era el perfil de Orlando. El perfil de Orlando, hoy mártir y víctima por su honestidad, porque no hay otra razón, era ese, el de un hombre que en lo político estuvo al lado de Luis Abinader a lo largo de estos últimos dos años y con ese nuevo estilo de gobernar que se está empezando a impulsar en República Dominicana. Una manera de gestión que ha sido aplaudida, además, recientemente por la Organización Mundial de la Salud, por el Foro Económico Mundial, también por la Organización Internacional del Turismo, por la Conferencia de Estocolmo más 50, que se celebró la semana pasada, a la que el propio Orlando había acudido. Y ahora también en la Cumbre de las Américas, donde se ha producido la presencia del presidente Abinader. Nosotros tenemos claro algo muy importante, que es que cuando el pilar de un gobierno es la transparencia, los cimientos de la corrupción y el clientelismo tienen muchas posibilidades de hundirse. Y en ese trabajo vamos a poner todos los esfuerzos, obviamente, para que se sepa exactamente qué ha sucedido detrás de lo que les contaba Ángel y que se haga justicia, obviamente. Y desde el periodismo, además, libre, que también abraza el presidente Luis Abinader, porque sin periodismo no hay democracia. Queda mucho por hacer para que quienes, en lugar de sumar, restan y tomen el camino. Tomen el camino porque, desde luego, al resto no nos hacen ningún favor. Este galardón es, desde luego, un símbolo hoy de compromiso, humanidad, vida, tolerancia, ética, y ahí nunca cabe, desde luego, la violencia gratuita. Desde aquí trasladamos a la familia nuestras condolencias y, en el momento oportuno, Ángel, en coordinación con Mare Terra, Fundación Mediterránea, nos dirá cuándo podremos realizar ese homenaje merecido a la figura de Orlando Jorge Mera, que seguro que, desde ahí arriba, nos está aplaudiendo. Y está aplaudiendo esta decisión. Gracias. Y ahora, ahora arrancamos, Laura, sí. Y lo hacemos con un premio significativo también para mí, vaya por Dios, como miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra y seguro que para Laura también, porque es la mención especial de la RIET que, en esta ocasión, le vamos a entregar a alguien que para Tarragona es muy importante. Y, bueno, José Manuel Álvarez. Álvarez, pero este tiene mote, como los de mi pueblo también, ¿no? Sí, porque todos los tarragonins... Por cierto, que hay por ahí dos de mi pueblo a los que saludo también, que han venido a vernos. Ya las has dejado caer, ¿eh? Has tardado cinco minutos, pensaba que serían diez, pero... Bueno, entonces, lo he dicho. Sí, tots els tarragonins i les tarragonines el coneixem com a Napi. És l'humorista gràfic més reconegut de Tarragona. Durant més de 40 anys s'ha dedicat a retratar l'actualitat amb un toc crític, d'humor, passant per mitjans de comunicació d'abast nacional, com El jueves o La vanguardia. Sus dibujos también han protagonizado libros, como Bocadillos de Risa, y han acompañado las letras de otros, como El corredor de Tarraco, de Moisés Peñalver. Su mundo creativo ha sido, además, expuesto en varias ciudades de España y Francia, y su arte le ha valido numerosos premios, como El de Comunicación de Tarragona 2019. Además, fue el creador de la simpática foca mediterránea Peluso, como se llama, símbolo de mar a terra, fundación mediterránea. Se li concedeix la menció per utilitzar l'humor i la sàtira per fomentar l'esperit crític, per conscienciar sobre temes com els drets humans i el medi ambient, amb dibuixos irònics, irreverents i, en definitiva, absolutament brillants. Demanem que pugin a l'escenari per fer entrega del guardó la senyora Cristina Guzmán, senyora tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, i al senyor Joan Martí Pla, alcalde de Perafort, i, esclar, a José Manuel Álvarez, que pugui a recollir-lo. I un fort aplaudiment. Un, dos, se me oye. Más que mención especial de la Riet, podía ser de la Riet de tú. Mi único mérito es levantarme por las mañanas y coger unas cuantas noticias, meterlas en la licuadora, darle vueltas y sacar unas gotitas de humor, a veces ácido, a veces un poco más dulce. También recojo las cacas de mi perro cuando me saca a pasear y cuando voy al súper no compro berenjenas que están envueltas en esas cajas de plástico. Porque, como decía el capitán Anciam, los pequeños gestos son poderosos. Todo y que, al final, si el ser humano es tan estúpido, irracional, inconsciente y se carga el planeta, no pasa nada porque dicen que la Tierra es como un granito de arena en la playa del universo. Entonces, no creo que se nos echase en falta. Es para desdramatizar, ¿no?, un poco. Y muchas gracias a ONAS Mediterránea. Dedico este premio a mi familia y a todos los que no han perdido el sentido del humor. Felicito a todos los premiados y a todos los que luchan por un mundo más justo. También quería decir una reivindicación como final, ¿no?, a todos los políticos o que se puedan encontrar en la sala. No hagan más proyectos de estos faraónicos, más obras que después se tienen que tirar o destruir. Simplemente abran los parques, los jardines. En definitiva, abran la Sabinosa ya de una vez y visca Tarragona, visca el Nàstic. També el Nàstic ha trigat poc a en sortir, eh? També ho hem de dir. Enhorabona, Napi. Arts com aquesta demostren com d'essencial és la cultura per crear consciència. I un exemple també en són les artistes que veurem i sentirem a continuació. Perquè seguim, eh? I forts amb la cultura. Seguim ara amb l'actuació d'Elles Music Band. Elles són Marta Leuco, María González i Liubomira Estoiceva. Tres artistes que han unido Tarragona y que comparten un objetivo, crear música que rompa fronteras manteniendo sus raíces, sus culturas y sus influencias. Todos estos elementos se escuchan cuando suenan juntas formando una sola voz. ¿Estáis listas, chicas? Sí, ¿verdad? Dicen que sí. Pues que suene la música. Gracias. 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 Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Se me olvidó que me tenía que enchufar, perdonad. Gracias. 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 Yo pensaba cantar, tocar la guitarra y el cajón a la B. Yo sería imposible. ¿Te lo he dicho sí o no? Sí, sí, sí. Yo sería imposible por lo pronto, pero bueno. Oye, una maravilla estas chicas. La veritat que es súper bé. Seguim, però, nosaltres amb l'entrega de premis. I ara enguany també el reconeixement, difusió i sensibilització que s'atorga a Pilar Requena. La investigación y la información internacional han sido la base de la trayectoria de Pilar Requena. Vinculada a RTVE desde 1987 ha sido redactora del área internacional de los telediarios, corresponsal en Berlín, reportera en en portada, y desde 2018 responsable de la Unidad de Investigación de Televisión Española. Aquests 30 años de carrera l'han portat a cobrir els conflictes de l'Iraq o de l'Afganistan, entre d'altres, i a tractar temes com el moviment dels paraigües de Hong Kong, el debat sobre l'Islam a Europa, els talibans a Paquistan o de les dones a l'Àfrica. El 2021 va ser nomenada presidenta de la xarxa de periodisme de recerca de la UER i actualment dirigeix Documentos TV sent la primera dona que ocupa aquesta posició. Se le concede el galardón por su larga carrera en el periodismo de investigación internacional por trabajar para ofrecer información independiente y crítica, visibilizando conflictos y realidades, cumpliendo así con la misión del periodismo real. Demanem que ens acompañin aquí dalt de l'escenari per entregar el premi el senyor Ángel Juárez, president de Maraterra, y el senyor Joan Sabaté, subdelegat del Govern a Tarragona. Y claro que suba Pilar Requena para recoger este guardón y dedicaros unas palabras. Aplausos. 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 Hola, buenas tardes. Moltes gracias a la Fundación Mediterráneo, maretera, por este galardón que me hace mucha ilusión y que tengo que agradecer el que me lo hayan concedido. Se lo quiero dedicar a mi familia, sobre todo a mi hija Luna, que sigue y espero que siga la estela de buscar un mundo mejor, de luchar por ese mundo mejor que se merecen ella, su generación y las generaciones venideras. Y quiero también dedicárselo y agradecérselo a mis incondicionales, a Maite, la Maite Carrasco, a Marta Molina y a Cecilia Ballesteros, porque ellas saben que no han sido meses fáciles para ninguna de nosotras y hemos estado ahí juntas, porque luchamos por un mundo mejor. Tengo también que agradecérselo a Televisión Española, a RTVE. Es mi casa, ha sido mi casa y creo que será mi casa hasta que me jubile. Yo no sería quien soy profesionalmente sin Televisión Española. Ahí he hecho prácticamente toda mi carrera dedicada a internacional, dedicada a las historias más allá de las fronteras, a ser los ojos y los oídos de todos ustedes en aquellos sitios donde he estado y desde donde he intentado con la mayor honestidad posible transmitir aquello que ocurría. Sé que no son momentos fáciles para el periodismo, para los medios de comunicación. Son momentos de mercantilización de la información, de la precariedad, de la desinformación, de los bulos y son momentos, sin embargo, donde más necesaria que nunca es una buena información. Son unos medios honestos y quizá no estamos estando a la altura, a la altura que se merece la sociedad, a la altura que se merece la lucha por un mundo mejor. Debemos mirarnos a nosotros mismos periodistas, debemos ir en pos de la verdad, ir en pos de la defensa de los derechos humanos, de unos derechos humanos que son universales, universales quiere decir para todos igual, sin diferencia de raza, de origen, de religión o de sexo. Y lo digo porque muchas veces y últimamente lo estamos comprobando y lo ha comentado también Ángel, no hay refugiados de primera y de segunda, no hay crímenes de guerra de primera y de segunda, son todos los crímenes de guerra iguales, todos los refugiados son iguales, todos los migrantes también y todos merecen nuestro apoyo, todos merecen nuestra ayuda. No podemos hacer diferencias entre ellos, no podemos mirar a ver si son de un color o de otro, tienen los ojos de un color o de otro. Debemos dejar ya de medir por doble bala de medir, debemos pedir responsabilidades por igual a todos. Y cuando digo a todos, digo a todos esos mandatarios del mundo que una u otra vez han violado los derechos humanos, han cometido crímenes de guerra y que todavía no han sido llevados ante la justicia internacional. Saben mucho de ello también nuestras refugiadas, nuestras refugiadas afganas, porque quiero recordar en ellas a esas mujeres afganas que me han abierto el corazón y que me han dado muchísimas lecciones de vida a lo largo de los últimos 20 años en los que he ido de forma regular a su país. Iba a ir el año pasado cuando los talibanes tomaron el poder y además por otras razones personales no pude ir. Prometo ir en cuanto pueda, pero sobre todo sé que Jadilla, Sunita y muchas más nos hemos comprometido a antes o después recorrer su país en paz, sin talibanes, con derechos para la mujer. Decía el maestro Kapuscinski que los cínicos no valen para este oficio. Se refería al oficio de periodista. Yo creo que los cínicos no valen para ningún oficio y el problema es que probablemente el mundo esté lleno de demasiados cínicos y los que deben primar no son los cínicos, son aquellos que tienen el compromiso, como Ángel Juárez, como la Fundación Maretera Mediterráneo y como todos ustedes, los premiados a los que doy la enhorabuena, los premiados de esta edición y de otras muchas ediciones. Mantengamos ese compromiso por un mundo mejor, por unos derechos humanos universales, por la educación universal. Esa es fundamental para hacer un mundo mejor, por los derechos de la mujer que tan vilimpendiados y tan reprimidos se ven en tantas partes del mundo. Y, sobre todo, mantengamos el compromiso con los seres humanos, con los seres humanos y con la naturaleza. Gracias. De nuevo, moltes gracias. Buona tarde. Enhorabuena, Pilar. Y como Ángel, yo también me declaro fan de vuestros documentales. A continuación, volvemos a hablar de la foca monje y de más especies. ¿Verdad, Laura? Sí, així és, Juan Carlos. El reconeixement defensa del patrimoni natural de Mareterra i Ecofundaciones s'entrega a la fundació CBD Hàbitat. Davant la greu crisi de la pèrdua de biodiversitat que la humanitat està provocant, la missió de CBD Hàbitat és vetllar per la conservació del patrimoni natural. I per això porten, des de 1998, treballant en primera línia aliades amb el territori. Su objetivo es, claro, salvar a especies que se hallan al filo de la extinción y recuperar sus entornos naturales. Los resultados son claramente visibles. Las especies de lince ibérico han pasado de 100 a 1.000 en España y Portugal. Y respecto a la guila imperial ibérica y el buitre negro, se han firmado más de 500 acuerdos para proveer su alimento. També han aconseguit que els naixements de foca mediterrània s'hagin triplicat. Un efectiu i imprescindible treball en la conservació i recuperació d'espècies que són claus per a la biodiversitat mundial. Les pedimos al señor Jordi Fortuny, primer teniente de alcalde, representando al alcalde de Tarragona y al señor Roberto Lozano, presidente de Ecofundaciones del Comité Español de la UICN i de la Fundación Oxígeno, que nos acompañen en el escenario para hacer entrega del premio. Y, por supuesto, que nos acompañen también el señor Javier Oria, presidente de la Fundación, y la señora Nuria, el cadir directora para hacer recogida de él mismo. Buenas noches a todas, a todas. Bueno, para nosotros es un placer estar aquí. ¿Aquí? Bueno, me habéis oído lo anterior, ¿no? En primer lugar, quería felicitar a la Fundación Mareterra Mediterránea. Gracias, Ángel. Gracias a todo el equipo que ha conseguido que esta noche sea muy especial y, sobre todo, muy especial para nosotros. Gracias por juntar asociaciones culturales, sostenibles, medioambiente, por la defensa de los derechos humanos. Sí, me repito como pilar, para crear un mundo mejor. Creo que es necesario seguir trabajando conjuntamente y creando sinergias para conseguirlo. Nosotros llevamos 23 años trabajando en la conservación de la naturaleza, como habéis visto con estas imágenes. Es duro trabajar para la conservación, pero creo que hoy la palabra que voy a utilizar es la que ha dicho Ángel. Estoy emocionada. Emocionada porque alguien reconozca este trabajo que llevamos a cabo, que tenemos un equipo de la Fundación muy grande, que hoy no pueden estar todos con nosotros, pero que aquí estamos representando Javier y yo. Y para nosotros es una ilusión este premio para seguir luchando por el medioambiente, conservando para un futuro que sea mucho mejor para todos y, simplemente, gracias. También agradecer que este trabajo ha sido gracias a la colaboración de muchas Administraciones que nos han apoyado para trabajar en el territorio. Gracias a los actores del territorio, que siempre nos olvidamos de ello, propietarios, ganaderos, pescadores, que sin ellos y trabajando conjuntamente no hubiéramos conseguido lo que hemos conseguido con todas estas especies durante estos 23 años. Gracias a todos. Felicidades a todo el equipo por vuestra labor. Ahora volvemos a aterrizar en la ciudad que nos acoge para reivindicar el gran poder de transformación y de integración del deporte. Por ese motivo, el reconocimiento foca mediterránea se queda en Tarragona este año, más concretamente en el barrio de Bonavista. Y es que el futbol en femení de Tarragona es viu al Racing Club de Futbol de Bonavista, una de les entitats esportives amb més història de la ciutat. En els últims anys, el club ha destacat per la seva ferma aposta per recuperar el futbol femení i posar-lo al mateix nivell que el masculí. Actualment, el club compta amb quatre equips femenins competint en amateur. Des de l'any passat, també és la filial femenina del gimnàstic de Tarragona. El club emplea la visibilidad de los campos de futbol para reivindicar la justicia social, luciendo una camiseta que cada año está inspirada en una causa, como la concienciación en torno a l'autismo, la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos LGTBI. De esta forma, el Racing Bonavista se ha convertido en todo un referente deportivo, tanto por su juego como por sus valores. I per lliurar aquest reconeixement demanem que pugin el senyor Isidoro Macías, més conegut com a Padre Patera, i a la senyora Lorena de la Fuente, regidora a l'Ajuntament de Tarragona. I per recollir-lo pugen el senyor Josep Acero i el senyor Javier Romera, de la Junta Directiva, la senyora Andrea Lozano, entrenadora, i algunes de les jugadores. A un barracin campeón, a un barracin campeón. Fundado en 2012, un equipo de barrio, los vecinos se volcaron, cargados de ilusión. Pequeños y mayores, pasaron a ser charrios, creando sin saberlo, la mejor afición, porque el Racing es la emoción compartida de jugar a baloncés. Toda buena amistad, exacto lo que el Racing es una gran familia verdín y negra de ilusión. Vamos a ver. Vamos a ver que hemos tenido un pequeño... El padre Patera está... ¿Nos tiene que acompañar? Claro, porque es quien va a hacer entrega del premio. Un aplauso ahora para él. Porque el Racing es... La emoción compartida de jugar a baloncés. Toda buena amistad, exacto lo que el Racing es... Una gran familia verdín y negra de ilusión. Aúba la rascin campeón. Es la emoción compartida de jugar a baloncés. Toda buena amistad, exacto lo que el Racing es... Una gran familia verdín y negra de ilusión. Aúba la rascin campeón. Aúba la rascin campeón. Aúba la rascin campeón. Buenas noches. Buenas noches. Antes de nada, felicitar a todos los premiados que hoy han tenido... o tienen el privilegio de poder estar aquí porque de verdad que es meritorio ver cuánto... o cuánta cantidad de gente buena hay en el mundo también y que Ángel haya tenido el privilegio al menos de dedicarle este día para ellos. Gracias, Ángel. He hecho cuatro líneas. Antes de nada, en representación del Racing Club de Fútbol de Buenavista, queremos agradecer a Mediterránea y especialmente a Ángel Juárez por este galardón que nos ha otorgado. Sin duda alguna, será uno de los reconocimientos más preciados para nosotros por todo lo que representa en lo deportivo y en lo social. También a Loli, nuestra presidenta de la Asociación de Vecinos que por su lucha diaria hace que nos sentamos orgullosos de pertenecer a Buenavista. El Racing es un grupo humilde que siempre hemos apostado por la integración, sin mirar el sexo, la cultura, la religión o la etnia. El fútbol nos lo ha ofrecido, nos lo ofrece y sin duda alguna nos lo ofrecerá. Esta temporada podemos afirmar que Buenavista ha sido la sede del fútbol femenino, descentralizando la ciudad de Tarragona y colaborando con el Club de la Ciudad, el Gymnastic de Tarragona. Queremos dar las gracias a nuestros sponsors, públicos y privados, que con su granito de arena nos ayudan a poder seguir el día a día con el gran gasto económico que se necesita y que desgraciadamente no todas las familias pueden soportar. y ahora para acabar queremos felicitar a nuestras jugadoras, jugadores, cuerpo técnico, socios, patrocinadores, simpatizantes y sobre todo nos veo porque está oscuro a todas las familias que habéis tenido el coraje de cuando vuestras hijas han venido y os han dicho que ellas querían jugar al fútbol, las habéis apoyado, las habéis animado y habéis querido romper todos los estereotipos que tiene el fútbol. Muchas gracias. Vesca Tarragona, Viva Buena Vista y Aupa Racing. Aupa. Vamos, chicas. Jo també volia dir Visca Tarragona però també Visca les noies empoderades. Un aplaudiment per totes juguin al fútbol o no juguin al fútbol. Seguim amb la cerimònia i ho fem amb una de les novetats de la gala d'enguany. És el Premi Onas Efe Verde. Per qui no el conegueu, Efe Verde és un dels mitjans de referència del món mediambiental. És un espacio que pretende hacer algo más que informar. Pretende fomentar el pensamiento y ser un punto de encuentro y de interés por el planeta. Y esta noche nos acompaña el compañero de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, Arturo Larena, una de las figuras históricas del periodismo ambiental en nuestro país, fundador y director de Efe Verde. Así que, por favor, Arturo, acompáñanos en este escenario para presentar el primero de muchos premis de la zona de la zona Mareterra, a la Red Internacional de Escritores por la Tierra y, sobre todo, a Ángel Juárez. Han pasado 28 años. Hace 28 años era mucho más difícil organizar este tipo de eventos, sobre todo porque la conciencia medioambiental en España era mucho menor. Hoy, afortunadamente, resulta más fácil y todos estamos más concienciados. Y, además, tiene el mérito de haberlo hecho desde lo local. y desde lo local ha conseguido una influencia medioambiental y social global, lo cual es muy importante. Hoy, asociamos por primera vez el nombre de Efe Verde a uno de estos galardones que reconocen la excelencia y el compromiso socioambiental. El medioambiente necesita alianzas que trabajemos cada uno de nosotros desde nuestra especialidad profesional en tratar de legar un planeta mejor. Una forma de hacerlo es a base de la mejor información disponible que nos permita elegir como ciudadanos y como consumidores qué opciones y productos son buenos para nuestro medioambiente y, por lo tanto, para nuestra sociedad y para el planeta. Por eso, Mare Terra y Efe Verde hemos decidido hacer este viaje juntos para llegar no más rápido sino más lejos y amplificar la importancia de la conservación de la biodiversidad de la lucha contra la crisis climática cuyos efectos ya los estamos notando y el área mediterránea es una en la que los va a sufrir más duramente de la importancia de las energías renovables pero también de todos los aspectos sociales vinculados a estas cuestiones. y para informar es preciso tener buenas fuentes fuentes confiables fuentes rigurosas y también fuentes disponibles que entiendan los tiempos con los que trabajamos los medios de comunicación y por eso para mí y para los periodistas que hacemos información ambiental es un orgullo que el primer premio ONES Efe Verde sea para reconocer la labor de una entidad como el Centro de Cooperación para el Mediterráneo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza yo creo que es un orgullo que este centro se ubicase en España y que hayan pasado más de 20 años haciendo una labor incomiable más de dos décadas después de que empezasen a funcionar en Málaga se han convertido en un referente en la cuenca del Mediterráneo con numerosos proyectos e iniciativas no solo ambientales sino también de carácter social actualmente cuentan con 258 miembros y una de las sub-singularidades es que reúnen tanto a organizaciones no gubernamentales como a la comunidad científica pero también a los gobiernos aunque Naciones Unidas tiene su propio y específico área de medio ambiente la UICN sería lo más parecido a unas Naciones Unidas del medio ambiente en sus 20 años de trabajo han analizado más de 6.000 especies han trabajado sobre más de 400 espacios claves para la biodiversidad y han llegado a acuerdos de colaboración con más de un centenar de entidades uno de los temas por los que más se conoce es porque son los responsables de elaborar el libro rojo de especies en peligro de extinción que muchas veces suponen fuente de malas noticias porque se incrementa el número de especies amenazadas pero también fuente de buenas noticias cuando alguna de estas especies salen de la lista hablábamos por ejemplo del lince y el lince está en franca mejora citar también como ejemplo algunos proyectos en los que trabaja últimamente proyectos europeos como Life Invas Aqua que trata de concienciar sobre el impacto de las especies exóticas invasoras que es la segunda causa de pérdida de biodiversidad del planeta y la primera en los sistemas insulares o el impulso que dio a la creación de la red de periodistas ambientales de las agencias públicas del Mediterráneo por todos estos méritos por estar ahí junto a los periodistas que informamos de estas cuestiones se les concede el premio ONES F Verde por su trabajo de conservación de la biodiversidad mediterránea por esa labor de cooperación basada en unos valores ambientales y culturales comunes la verdad es que os lo merecéis y esperamos que estéis aportándonos información durante muchos años más Juan Carlos Bueno quédate Arturo aquí con nosotros porque queremos llamar al señor Rubén Viñuales diputado del Parlamento de Cataluña y al señor Félix Alonso director general de consumo de la Consejería de Salud y consumo del Gobierno de las Islas Baleares para que suban a este escenario a hacer entrega del galardón y también al señor Antonio Troya director de la Oficina del Mediterráneo de la UICN también si es tan amable de acompañarnos a este escenario Buenas noches Buenas noches Buena nit Me voy a poner aquí un poco al lado porque últimamente los escritorios esto no lo hacen para las personas bajitas y no sé si me veis yo no yo no os veo por la oscuridad pero buenas noches queridos amigos y poco tengo que añadir después de la de la sincera y excelente introducción que y presentación que nos has hecho Arturo pero como los cánones mandan en nombre de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y muy en particular de su centro de cooperación del Mediterráneo y de su equipo de trabajo 26 personas dedicado a ello quiero expresar nuestra profunda gratitud a la Fundación Mediterránea Mare Tierra por habernos concedido por habernos distinguido con este galardón que viene y creo que viene a reconocer como bien decías Arturo la labor la importante labor que a lo largo de los últimos 20 años 21 años ya de su creación y de existencia de este centro hemos venido desarrollando en favor de la conservación de la biodiversidad mediterránea también quiero aprovechar este momento para felicitar al resto de premiados y reconocer el mérito que tiene el trabajo muchas veces humilde y callado que se va haciendo y que gracias a estos eventos se puede conocer y se puede difundir con mayor amplitud un trabajo callado pero que creo que supone un ladrillo más o 10 ladrillos más en este caso en la construcción de un mundo nuevo sin lugar a dudas este galardón este premio constituye un importante impulso y una gran motivación para la pasión que ya tiene nuestro equipo y que va a dedicar aún más en la ejecución y la elaboración de sus proyectos de su programa para conseguir para contribuir en la medida en que podamos a la conservación de un patrimonio natural terrestre y marino que compartimos todos los pueblos mediterráneos y cuya conservación aparte de ser un patrimonio común es una responsabilidad de cada uno de nosotros de cada uno de esos pueblos cada uno de sus sociedades el compromiso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza data de hace muchos años desde 1948 cuando esta organización se creó pero al recibir este premio como todo premio pero este en particular uno asume un compromiso nuevo y una responsabilidad un compromiso claro primero con aquella gente que ha creído en el trabajo que estamos haciendo y nomina ese trabajo para ser reconocido muchas gracias Agencia F Verde muchas gracias Arturo Larena por esa confianza que se ha depositado en nosotros y en segundo lugar un compromiso con los ideales que representa o que vienen representando los 28 años a través de los cuales se ha ido concediendo este premio a una multitud de organizaciones y de personas un compromiso con los valores de justicia social de solidaridad social de promoción de la diversidad cultural de la concienciación medioambiental y de ahí esa especial responsabilidad que tenemos para incorporar esos valores día a día en nuestro trabajo para contribuir en la medida en que podamos y creo que es nuestra obligación de todos a construir una sociedad con letras capitales justa en la amplitud de la palabra que valore y que conserve su patrimonio natural su naturaleza como base de su propio bienestar de nuestro propio bienestar actual pero mucho más importante para el bienestar de las generaciones que vienen no podemos estar quitándoles oportunidades a los que no van a suceder finalmente quiero asegurarte Ángel que este compromiso es el que vamos a integrar y vamos a materializar día a día y es nuestro compromiso para honrar esa especial ese premio que nos habéis dado y esa distinción en particular que le dais al centro de cooperación del Mediterráneo de la UICN muchísimas gracias buenas noches pues muchas felicidades por el trabajo y a por 20 años más compañeros continuamos con el reconocimiento al compromiso social que entregamos en esta ocasión a la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos un movimiento que nació durante el confinamiento y aprovechó el 8 de abril el Día Internacional del pueblo gitano para darse a conocer esta plataforma en menos de un año cuenta con más de 40.000 seguidores de toda España y no para de aumentar El seu objectiu es trabajar y no gitanos y no gitanos para evitar desnonamientos talos de subministraments e injusticias de toda mena en definitiva pretenen fomentar el pensamiento col·lectivo para conseguir una sociedad más justa con la integración social como pilar que se les conceder Y suben a recoger el galardón representando a todas estas personas los señores Amadeu Valentí y Agustín Vázquez, copresidentes de la plataforma. Un fuerte aplauso para ellos. Amadeu Valentí. Amadeu Valentí. Aprende a desaprender y a escuchar. No dudes en utilizar el arma más poderosa que poseemos, la palabra. Pero siempre para defender la justicia social y el bien común. Soy Agustín Vázquez Silva, presidente de la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos y director del Departamento de Viviendas y Bienestar Social. Es para mí un honor encontrarme esta tarde aquí y representando a mi pueblo, el pueblo gitano. Quería agradecer a la Fundación Maresterra y a su presidente Ángel Juárez el premio ONG Mediterránea, que se nos otorga por nuestro compromiso social. Además, quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a cada uno de los componentes que forman esta plataforma. Su implicación con los más desfavorecidos, habiendo atendido, asesorado y resuelto más de 2.800 casos. Hombres y mujeres a pie, que saben lo que es sufrir en primera persona, la discriminación y la precariedad. Que saben lo que es luchar diariamente para llevar un plato de comida a casa, incluso a luchar por obtener una vivienda digna. Hombres y mujeres con un solo sentir, marcar un precedente, un cambio en nuestro país, en nuestro mundo, para que las nuevas generaciones no sufran lo que nuestros antepasados y en la actualidad aún estamos padeciendo. La Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos nació del dolor, de las injusticias, del silencio. Por eso hoy alzamos la voz. Y atendemos la mano a todos, la comunidad gitana y a todo el ser humano que se sienta solo, desamparado y maltratado por la sociedad y las instituciones. Para darle apoyo a todo aquel que lo necesite, partiendo de la base que todos tenemos. Un solo apellido, humanidad. Ya que hoy mejor forma de predicar que con el propio ejemplo. Quisiera finalizar con unas palabras que tocaron mi alma. Un consejo de un gran ser humano que jamás olvidaré y espero que ninguno de vosotros olvide. Que nadie endurezca en tu corazón, aunque lo intente. Siempre hay que ser sensible y sufrir por las injusticias, porque las personas más fuertes son las más sensibles. Gracias, Sastipenta Lee, Opre Roma. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo como responsable de la política y de las relaciones institucionales con lo que es la fibra social y la política, pues voy a dar mi punto de vista muy sincero y muy directo. Yo no voy a venir a recriminar ni a intentar cambiar el mundo, porque entre otras cosas el ser humano es muy difícil. Pero sí vengo a recalcar que la plataforma se llama Plataforma por los Derechos del Pueblo Gitano porque se fomentó, se creó por gitanos. Ahora bien, como ha dicho mi compañero de lucha, allí solo conocemos de un solo apellido, humanidad. Humanidad. Y nos vamos a sentar con todo aquel que nos quiera escuchar. Y no nos vamos a medientar ante el mensaje del miedo, el pesimismo, la radicación que está habiendo en toda Europa, en los países del Este. Ya lo sabemos todo esto. No vamos a pedir perdón, perdón, perdón por haber nacido gitanos. No queremos abanderar la bandera del victimismo y que nadie nos regale nada. No, ¿eh? Queremos derechos y obligaciones. Queremos formación. No nos tienen que insertar. Somos ciudadanos de pleno derecho. Nos tienen que ayudar. Gracias. Nos tienen que ayudar para que las próximas generaciones, las que se encuentran mis hijos, mi nieta de siete años, puedan encontrar los mismos valores que muchos de ustedes están implantando en sus casas y en sus familias, que es el valor de la tolerancia, de la igualdad, del respeto a la igualdad de género, a la tendencia sexual de cualquier ser humano, a la igualdad entre hombres y mujeres, insertado en mi pueblo, porque el avance y la tradición va de la mano. Bueno, hay que hacerlo con corazón, con coraje. Y yo sé que estas palabras y mi forma de pensar me van a costar un alto precio. Pero a mi edad y viniendo de vuelta me da exactamente igual. Y ahora, ahora para acabar, que no quiero hacer un monólogo, quiero dedicar este premio a mis cuatro hijos, a mi nieta, y le voy a responder a una persona muy allegada a mí, y por supuesto a mi mujer también. Bueno, que si merecía la pena, que si merecía la pena, bueno, ante la incomprensión de propios y extraños, ante las amenazas de los ultra, ante que me ha cambiado la vida, es más de un año, son tres, y que a veces tengo miedos y dudas, yo quisiera que dentro de unos años se lo pregunten a las próximas generaciones, porque cuando se dirija a uno de los míos, no le llamen gitano, le llamen por su nombre. Y señores políticos, aplíquense las pilas, que yo no les voy a echar ni pintura ecológica, ni un huevo. Yo me voy a sentar con ustedes, para que ustedes me pongan derechos y obligaciones, y por Dios que me van a escuchar. Gracias. Dedico este premio a mi pueblo gitano, y no gitano. Gracias. Muchas felicidades, Agustín y Amadeu, por este gran trabajo que estáis desarrollando. Y llevamos un buen ritmo, ¿no? Hemos entregado unos cuantos premios, ¿eh? Pero aún podemos ponerle más marcha a esta gala. Laura, ¿te parece? Sí, yo creo que va tocando, ¿eh? Bien, pues, toca, lo que toca es la actuación de la ya mítica Stromboli, Jax, Van, con Raúl Cid, Josué García, Tom Solé, Ismael Carlas y Adrián Mor, que son unos grandes músicos y muy polivalentes, además, y siempre ofreciendo actuaciones que nos sacan a todos una sonrisa. Así que, con todos ustedes, Stromboli, Jax, Van. Venga, un aplauso para ellos. Venga, un aplauso para ellos. ¿Hola? ¿Qué tal? Som les Stromboli, Jax, Van. Ha quedat una mica així... Sembla que porteu un munt d'estona aquí tancats. Torno, eh? És que això surt a la tele, ens ho guardem, ho pengem a l'Instagram i així queda com que som guais. Bona tarda a tothom, som les Stromboli, Jax, Van. Ara sí, ara sí, ara sí. I com han dit, en guany estem d'aniversari, fem deu anys, hem presentat el nostre tercer disc. És una il·lusió per nosaltres col·laborant any més amb Fundació Maraterra, amb l'Àngel Juárez, que aquest any està amb nosaltres, perquè ell per captar l'atenció va donant sustos de salut, perquè estiguin pendents de tu. Sí o no, Àngel? Buscat altres hobbies, home, que si no... Àngel, un aplaudiment, sisplau, per ell, també. I farem una petita mostra del que nosaltres acostumem a fer a les nostres actuacions, repartint amor, alegria i il·lusió entre tots els assistents. Gràcies. L is for the way you look at me, L is for the only one I see. B, it's very, very, extraordinary, it is even more than anyone that you are talking. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take my hand on, please don't break it, love. What's made for me and you? L is for the way you look at me, O is for the only one I see. One I see, B, it's very, very, extraordinary, it is even more than anyone that you are talking. And love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it take my hand on, please don't break it, love. What's made for me and you? Love was made for me and you. Love is more than just a game for two. Love is more than just a game for two. Love is more than just a game for two. Facebook, Twitter? Instagram. Instagram. Properament OnlyFans segons com vagi el projecte musical, perquè sembres a buscar alternatives. I farem ara una segona cançó en la qual quan arribi la segona part de la cançó, més animada, vosaltres col·laborareu amb nosaltres. Així farem una comunió, germans tots plegats, i ja no us anem en pau, no encara, que queda un rato. Somí, ton. No, 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 Nosaltres haurem una beat. Soyounos brancó, de los derechos de junio, un rato. Observamos el Choc, mi anyway, que queda un rato de la cançó en la hoja de la cançó. Pérez en la ferramenta Bobbylla llegó. Omala Linda es muñorosa. ¡Qué lejos lejos a intocó en la escalera. No, no,얼ame trabajar en la escena por cima. ¡Gracias! 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 Aleluya. 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 Internacional de Escritores y Escritoras por la Tierra. Tengo 57 años y nací en Barcelona, viví en la Avenida Meridiana, cuando la Avenida Meridiana eran ocho carriles que pasaban coches constantemente y camiones, pero cada verano podía disfrutar en un pueblo muy cerca de aquí, en Santa Coloma de Caral, de algunas situaciones como, por ejemplo, que cada verano me picara una abeja y que ese mismo verano viera tambaleándose entre la hierba una, dos, tres o cuatro mantis religiosas o que ese mismo verano me deslumbrara el ínfimo fulgor de una luciérnaga que sabéis que hace luz para provocar el deseo sexual a su pareja. Y eso me ocurría todos los veranos. 57 años después eso ya no sucede. Pensar cada una de vosotras si en un único verano os pasan este tipo de cosas o no pasan. La verdad es que ya no pasan. Y no pasan porque en estos 57 años ha habido también otra realidad. Cuando yo nací en Cataluña teníamos alrededor de 400.000 fincas agrarias y ganaderas. A día de hoy nos hemos quedado con apenas 50.000. De cada cuatro han desaparecido tres. Es la misma extinción, la del campesinado que la de la vida. En cambio hemos seguido comiendo, seguimos teniendo alimentos a nuestra disposición porque detrás de este modelo lo que tenemos es un expolio de recursos de vida en terceros países. Y lo sabemos, y lo conocemos, aunque a veces lo ignoremos. Entonces yo lo que me pregunto es si necesitamos recoger, y agradezco el premio desde luego, pero quisiera saber si vamos a ser finalmente, como recién leí, reconocidos o no como buenos antepasados. Y no estoy muy seguro de que nos llevemos este galardón a nuestras generaciones, pero quizás aún estamos a tiempo, a nuestras generaciones, a las generaciones de 50, 40, 60 años, a las que hemos disfrutado de esos privilegios. A nosotras nos tenemos que preguntar si hemos hecho lo suficiente. Si hemos estado construyendo todo lo que teníamos que haber construido, todas las narrativas, todas las luchas, si tenemos que provocar más conflictividad social para realmente, como decía, que se nos reconozca finalmente como buenos antepasados. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aplausos. Aplausos. Enhorabuena, Gustavo. Este escenario es un gran altavoz para defender la tierra, la justicia social y los derechos humanos en todo el mundo. Totalmente, Juan Carlos. Dia a dia veiem com en aquesta societat es discriminen persones només pel lloc on han nascut. O com als informatius només es parla de conflictes europeus o de crims contra gent blanca, invisibilitzant molts i molts altres successos. Un exemple és l'extrema repressió que s'està vivint a l'Afganistan, i ara ho sentíem també fa una estona, i especialment contra les seves dones. I ara ens acompanyaran, per cert, aquí a dalt de l'escenari, dues grans dones que coneixen i bé aquesta realitat, i que ens presentaran el premi que vol reivindicar a totes les dones de l'Afganistan. Ella són la senyora Cristina Gallac, actual comisionada especial para la Alianza por la Nueva Economía de la Lengua, exsecretaria de Estado de Asuntos Exteriores para Iberoamérica y el Caribe, que també fue alta comisionada del actual Gobierno de la Agenda 2030, entre otros cargos, i miembro activo, en este caso, de Global Women Leader Voices. I, per suposo, Maite Carrasco, reportera de Guerra, directora de Documentales, escritora i gran col·laboradora de Maraterra. De fet, elles ens presentan ara el reconociment Maraterra. Cristina, Maite, el micrófon és vostre. Hola, buenas noches a todos. Bueno, jo llevo más de 20 años subiéndome a este escenario. He presentado premios, he recibido premios, he dado un montón de galardones y la verdad es que no dejo de emocionarme cada noche porque estos premios de todos los que recorro a lo largo de los años no son los más lujosos, no tenemos reyes, no hay alfombra roja, pero son los que tienen más compromiso, más humanidad. Así que gracias, Ángel y familia, por este compromiso, por ser ejemplo. Muchísimas gracias por seguir después de tanto tiempo. Se dice pronto, 20 años. Bueno, Afganistán, Afganistán es de verdad algo que nos duele mucho. Todos los años hablamos de un país en conflicto, pero Afganistán ha desaparecido de los focos informativos porque la tiranía del breaking news, de la tendencia de las redes sociales, ha eliminado por completo Afganistán de la lista de países y de seres humanos que tienen que estar en nuestro foco de atención. Afganistán en estos momentos la mitad de la población no tiene que comer. Las mujeres son prisioneras. Se ha convertido en una gran cárcel para las mujeres que ahora son obligadas a llevar el burka de nuevo. Hoy tenemos aquí a dos mujeres increíbles que nos van a hablar. ¿Verdad, Cristina? Así es. La mejor manera de defender y de apoyar un país que se encuentra en estos momentos en una situación terrible es homenajear a tres grandes mujeres que durante años, los años en los que se ha podido avanzar un poco, lideraron en… Una de ellas era una alcaldesa que lo hizo todo en su ciudad, escuelas, centros sanitarios, guarderías, inclusión de los muchos refugiados. O una mujer que era en Afganistán ingeniera y se dedicaba a planificar para que las ciudades pues volvieran a ser lo que son en nuestros países, ciudades después de las destrucciones. Incluso hacer un cadastro porque no existía. O una tercera mujer que con su arte llevaba a esta voluntad de transformación a través de las artes plásticas a las aulas de la Universidad de Kabul. Zahra Khadija, Sunita y Geti están con nosotras porque las acogimos el año pasado en agosto con sus familias y nos traen cada día una energía transformadora extraordinaria, una fuerza para insertarse en nuestra sociedad y también un recuerdo constante por las mujeres, las familias que han quedado allá. Yo creo que son tres mujeres que nos animan a seguir luchando, como habéis dicho tantas veces aquí esta noche por un mundo mejor. Zahra Khadija, Geti y Sunita. Quedaros aquí con nosotros para acompañar a las premiadas. Pedimos que suban para entregar el el galardón, el señor Ángel Juárez, presidente de Maraterra. Cristina Guzmán, segunda teniente de alcalde del Excelentísimo Ayuntamiento de Tarragona. Y la señora Ekaterina Cachefe, coordinadora territorial de Juventud en Tarragona. Aplausos. Gracias. Gracias. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it's an absolute honor to be here with you in Tarragona, at the heart of the Mediterranean Sea and culture. I would like to thank the advisory committee of the Burmese Honest Mediterranean to recognize Afghan women for this award. And I want to dedicate it to all the Afghan women who are suffering and going to relate to women and girls of my city, Neely, who are real heroes of these hard and dark days. But I also want to dedicate it to those who have been listening to us and helping us since our arrival. I am very grateful to Spain and Spanish people for their hospitality, friendship, and support, to my great Spanish friends such as Christina Galle, Kosa Baloch, and especially to Burmese Honest Mediterranean, Anker. Muchas gracias. Thank you all. I have come here today with a happiness, with a great happiness, but also with a sorrow and pain. The grief of losing our homeland, losing our freedom, and losing equality and those gains that we fought for years and years to achieve. We started fighting for all rights from our own family until we got to history and public. We fought for women and girls' education and to make sure that no girls are deprived of their education rights. We fought to change the politician and government authority mindset that without women persons and their meaningful participation of the women in the government, politics, social and economy, no progress and development would happen. As an Afghan woman, today, I stand here to articulate that the Taliban terrorist regime completely omitted women's social role, economy, politics and government, and deprived of their basic rights. Five million girls who are deprived of education and have not been allowed to go to the school since 10 months. Five thousand women police are living under anxiety and fear of losing their lives. Seventy million women cannot participate in political, economy and social affairs. Female civil servants are living in the prison that Taliban have created for them. Under-age gays are forced to marriage. Parents are sealing their kids to survive. Ethnic and religious minorities are at the greater risk of genocide. Yes, all of these happening in my country, in Afghanistan. To all the world leaders, to all the feminists and all men and women in the world, your silence, your silence and ignorance is given an opportunity to do extremities Taliban to harm the humanity, which which can be risked to all of the world, not just Afghanistan. There will be more women, women victimized if the world continues to remain violent. Supporting women and children is respecting humanity and human rights. Let's be a voice. Let's be a voice. Let's be a voice for humanity and human rights. Let's be a voice for people who are victims of wrong internal and external politics. Let's be a voice to the victims of terrorism. Let's be a voice for Afghan women and children. Let's be a voice for Afghan women and human rights. Thank you, Spana. Thank you, Tarragona. Thank you, Spana. Thank you, Tarragona. I am very moved by the nation you are giving to me and through me to all Afghan women. This prize gave me more energy to continue fighting for my country, the people of my country, and the women in Afghanistan. At the last, I would like to say thank you to, muchas gracias, Cristina Gayek, Kosai Belais, because Kosai was the person that, the reason that we are in Spain, and we are attending these precious programs. Thank you so much. Muchas gracias. Estoy encantada por recibir tanto respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Premis Wands Mediterránea, Premis UNOS, Maritera Fundación, por reflexionar sobre las luchas de las mujeres afganas. El resonamiento más profundo es para las mujeres que han se encantaron en los países y de repente alzan la voz por sus derechos humanos básicos, con ciento de desfroza y amenios a su vida. Seguro que esta primo me va a dar más fuerza y amenios a continuar mi esfuerzo por tener un cambio en la vida de las mujeres y garantizo poner más esfuerzo en el futuro. Using the opportunity, I must say I am thankful to the entire Tarragona and Spanish government, especially Cristina Gayek and all the love and respect we are receiving from Spanish people. Thank you so much. Thank you very much and congratulations. Thank you for being here with us. As a women, I'm very proud of you. Muchas gracias a todas por este momento tan emocionante y por este espíritu luchador. Doncs sí, i aprofito també per demanar un fort aplaudiment per les dones valentes. En aquesta gala sempre tenim l'oportunitat de poder reconèixer moltes dones, moltes dones valentes, empoderades, ja n'hem tingut uns quants exemples. Ara, però, ja van quedant pocs premis. Anirem creuant l'Atlàntic per lliurar el que serà el següent reconeixement, Environmental Defense Foundation. Dos científicos y un abogado de Nueva York fundaron EDF en 1967. Todo se inició con su lucha para salvar al águila pescadora del pesticida tóxico DDT. Usando evidencia científica crearon el primer caso de derecho ambiental en las Cortes de Estados Unidos, logrando prohibir el DDT en todo el país. Y hoy día EDF es una de las principales organizaciones ambientales del mundo. Guiados por científicos, abogados y economistas encuentran soluciones prácticas ante los problemas ambientales mundiales. Treballen en comunitats, governs, científicos i empreses en 28 països a través de 4 programes, Clima, Oceans, Ecosistemes i Salut. También son la primera entidad que opera un satélit especial que detecta fugues de gasos d'efecte hivernacle a todo el mundo. Se'ls concedeix el reconeixement mediterrani atlàntic de Maraterra i del Port de Tarragona per les més de 5 dècades de treball dedicades a la protecció del medi ambient. Un treball efectiu que crea sinergies entre països i societat per solucionar les grans problemàtiques de salut d'ecosistemes. Pedimos que suban a entregar el premio el señor Josep María Cruzet, presidente del Port de Tarragona, el señor Berni Álvarez, concejal en el Ayuntamiento de Tarragona y la señora Monserrat Casel Arnau, alcaldesa de Altafulla. Y sube para recogerlo el señor Eduardo Bonet, senior manager del programa de Océanos de Cuba, representando a toda la entidad. Que suene un poquito más alto ese aplauso, hombre, para... Hola, saludos. Bueno, empiezo con una pequeña historia de cuando empecé a hacer mi primer día de clases como biólogo en la Ciudad de México. Un profesor nos preguntó que por qué estábamos estudiando biología y yo le dije, porque quiero salvar el mundo. Y el profesor me dijo, bueno, sí, cuando acabes de estudiar la carrera de biología tienes que irte a la facultad de Derecho y estudiar también la facultad de Derecho. Yo no imaginaba que después de un tiempo iba a trabajar, bueno, con esta organización donde tenían la misma idea que ese profesor. Juntaron la biología con el derecho ambiental y bueno, eso es lo que hacemos. Lo que hacemos es, por un lado, trabajar con científicos para que la ciencia nos ilumine, nos guíe el sentido común y con esa ciencia pues podamos tener las leyes que hablaba Ángel al principio, esas leyes que realmente que nos garanticen el mundo que todos queremos. Entonces, juntamos la ciencia con el derecho y trabajamos con los gobiernos para eso, confeccionar todas esas leyes que son tan necesarias. Pero bueno, la parte más difícil es implementarlas. Entonces, estoy aquí representando a un equipo de 750 personas que estamos en todo el mundo. Tuve el honor de ver a alguno de mis colegas ahí en las imágenes que ustedes vieron. Esta semana, ellos justamente, al igual que Mediterráneo, al igual que Ángel, creen en la importancia de estar juntos, de estar reunidos, de trabajar juntos, porque es importante. Sabemos que toda la gente que estamos aquí nadamos contra corriente. Y estos premios nos dan la vitalidad, la energía, la visión para seguir adelante, decir, no estamos locos y no estamos solos. Entonces, bueno, mientras estoy aquí, yo estar aquí para mí es un sueño, porque yo viví aquí en Tarragona y es una ciudad que me fascina. Ángel es, ya se lo he dicho, como un padre para mí y es, bueno, muchas coincidencias que están aquí hoy. Y bueno, les comentaba que mis colegas están ahora todos en Atlanta, en Estados Unidos, reunidos. Cada año nos juntamos las 750 personas para esto, para festejar la vida, para festejar la ciencia, para festejar un mundo mejor para todos. Y bueno, me han secuestrado para Tarragona, para estar aquí con ustedes y me encantan. Entonces, bueno, necesitaríamos tres de estos teatros para tener a mis colegas. Pero bueno, cada uno de ustedes, también algo que me enseñó Ángel es hacer lo que queremos. Y esta organización, somos 750 personas que hacemos lo que queremos y lo hacemos con esta energía que nos damos todos. Entonces, nada, que me siento muy identificado con todos ustedes, con Mediterránea. Es un honor, de verdad, poder recibir este premio. Mucha gente está aquí, yo los estoy viendo. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué es esto? Ya todo se ha dicho. Un placer y, de nuevo, gracias Ángel. Gracias a todas estas maravillosas personas que, bueno, luchamos por un mundo mejor. Gracias al Puerto de Tarragona por este reconocimiento. También por la gente que cree en la conservación. Necesitamos más gente que ponga la pasta para hacer lo que tenemos que hacer. Y hay gente que se moja y lo está haciendo. Y qué bueno, ¿no? Entonces, el trabajo también, bueno, el buen trabajo. Hay que, todo este, la comunicación del buen trabajo es muy importante. Para que la gente sepa que sí se está avanzando, que se puede avanzar. Y bueno, solamente por última cosa, les mostrábamos este satélite que me gustaría compartirles esta gran noticia. Somos la primera ONG que pone un satélite en órbita. Ese satélite es un ojo electrónico que está monitoreando las emisiones de gases invernadero en todo el planeta. ¿Para qué? Para generar información, para que nadie se pueda hacer tonto y decir, a ver, aquí en este lugar está ocurriendo esto y se tiene que arreglar. Y, además, ese satélite va a volver a pasar por ahí todos los días y ver si realmente se están haciendo o no se están haciendo las cosas. Entonces, bueno, con la tecnología, pero más importante, el trabajo con las comunidades, creo que podemos seguir adelante. Muchas gracias. Pues enhorabuena, Edu, y muchísima fuerza con este proyecto. Fíjate que nos estamos reuniendo esta noche aquí las viejas glorias de la red de escritores. Yo con este señor solo dormí siete noches, le di la vida mártir, porque yo ronco, él no. Y desde entonces no lo he vuelto a ver en todos estos años. ¿Cuántos han pasado desde el 2007? Unos cuantos, ¿no? Pues ahora lo he visto. Y es muy emocionante, la verdad. Bromas aparte. Bueno, pues lo dicho, el planeta necesita entidades así, así, como la de Edu y otras tantas que esta noche están representadas aquí. Vamos a seguir con otro de los premios importantes de esta noche, que es el premio Bosque Habitado, que en esta ocasión se le entrega a otra organización que, como van a ver ustedes, están haciendo cosas muy interesantes. A Stop Ecocidio. I arribem... Arribem... Arribem així... Ja ho estàvem esperant, eh? Aquest moment, un d'aquests moments mítics dels que ja ens coneixeu, d'aquesta gala dels Premios Ones. El Bosque Habitado, qui no el coneix ja, és el programa que s'emet cada diumenge per Radio 3 i que compta amb més de 196.000 oients en directe. Es diu aviat això, eh? Demanem a la María José Parejo, directora i presentadora del programa del Bosque Habitado, i també a una part de la seva comunitat que pugin a presentar aquest premi. Compañeras, el escenario es vuestro. Hola! Hola! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La comunidad del bosque, la comunidad del bosque, arriba las ramas. ¡Arriba las ramas! A mules branques, la revolución de los conmovidos, la revolución descomogús. ¡Arriba las ramas! ¡Familia del bosque de las mares! ¡Familia del bosque de las mares! Gracias por ver el video. Aparte de esto, ¿qué os parecería si pudierais elegir a vuestra familia y a vuestros amigos y amigas en este mundo, a los mejores? A esas personas que admiráis, que a lo mejor no son famosas, pero que sabéis que están, como se está diciendo esta noche, a hacer un mundo mejor. Pues así fue. Aquí hay una pequeña representación de la comunidad del bosque y a casi todos. Tenemos, tenía la suerte de los amigos y amigas de camino para intentar hacer un mundo mejor, porque no nos gustaba mucho. Y quitando a Sonia, que es bombera forestal, que la conocimos en un encuentro, y a Rosa, que también está desde el principio y nos la presentaron los botánicos, arboristas, maestros. Los demás casi, 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 nos hemos conocido por el trabajo que hacían ellos personalmente en su vida, ¿no? Y a lo largo de tiempo, ¿no creéis que, ay, qué bonito lo hace, tal? No, esperábamos a ver si se mantiene en el tiempo, porque si algo tiene la comunidad del bosque es que intentamos ser muy íntegros, muy íntegras. Hasta donde llega nuestro conocimiento, puede que nos equivoquemos una vez, pero a que todo el mundo puede ser susceptible de sufrir greenwashing, pero bueno, esta comunidad que está en toda España, está formada por plataformas y por activistas, por ecologistas, cada uno en su campo, nos enriquecemos los unos a los otros y nadie, y el bien común está por encima de todo lo demás. Aquí nadie se lucra, tiene sus trabajos, esto es su voluntariado, su misión de vida, su forma de agarrarse al mundo y echar raíces. Esta noche es muy importante, tenía que estar aquí, tenía que estar aquí, como decía Ángela al principio de la gala, dedicándonos al medio ambiente o al ambiente entero, tenía que decirlo, Jorge Mera. Hay un problema muy acuciante en Europa a los que intentamos dejar claro por qué algunas cosas no nos gustan, por qué se están haciendo así, y todo tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente, con lo social, con la justicia, la dignidad, todo eso que llamamos ahora ecosocial. En Europa nos hacen una cosa que se llama Slab, que nos estuvo José Ángel de Bierzo Aire Limpio informándonos con su tribu del Bierzo, pero lo está haciendo amigos de la tierra, entonces te denuncian por denuncia falsa, te intentan que tú desistas, porque te ponen tantos problemas, que tú dejas las luchas y si amenazas a tu familia o te ponen en una denuncia, te sale tan caro defenderte, pues abandonas finalmente. Pero en otras partes, como en Latinoamérica, lo hablábamos hace dos semanas, Ángel, y yo en el bosque habitado, fíjate, casi presintiendo, porque ya ha pasado más veces, allí, aunque seas el ministro de medio ambiente, cogen y te matan, porque a veces dicen que es mucho más fácil que cualquier otra oposición. Y entonces queremos esta noche que quede muy claro para todo el mundo, para toda Cataluña, para toda España, que hay una herramienta internacional hermosísima. Cuando yo me enteré de esto, igual que cuando se lo conté a Ángel, decíamos, ostras, ¿eso existe? Pues sí, hay gente que lleva trabajando mucho tiempo porque el ecocidio sea un delito perseguido por la Corte Internacional. Y aparte de eso, en España tenemos a Maite Monpo, que es la directora de la campaña Stop Ecocidio. Ella os contará de Poli Higgins, pero sobre todo de atrevernos a vivir nuestra grandeza. Ubuntu significa, lo que se está diciendo esta noche, bueno, si todos ganan, ganas tú, pero estáis hablando todos y todas las premiadas de un mundo mejor, de juntar sinergias, de todas a una, eso es Ubuntu. Y eso es vivir la grandeza, que decía Poli Higgins. Esta noche es muy importante porque, aparte de que todos sepamos que tiene que estar el ecocidio para penalizar todo lo que estamos haciendo mal y que, como decía Ángel, se van de rositas y nos quedamos con el marrón y la supervivencia cada vez es más corta, también tienen una figura que nuestra candidata y nuestra premiada es también la embajadora de una figura fundamental para todas nosotros, sobre todo para la gente que pierde la vida, para que no la pierda también, que es aceros, por favor, protectores de la tierra. Y ahora, pues que suba al escenario, Maite Monpó. Ha trabajado muchos años en Greenpeace como marinera de cubierta del segundo Rainbow Warrior y un currículum que buscarlo es apasionante. Maite Monpó. Te diremos también, ahora que suban, vamos a hacerte entrega del premio, que suba Ángel Juárez, presidente de Maraterra, y la señora Yolanda Tortajada, vicerrectora de Política Académica y Cualitat y Dacana de la Facultad de Lletras de la Rubira y Virgili. Sube a recogerlo la directora de Estope Cocidio España, Maite Monpó, que ya la tenemos aquí, pero se va a llevar otro aplauso extra. Gracias, Maite Monpó. Buenas noches a todos y a todas. Yo quiero comenzar dando las gracias de verdad, de corazón, a María José Parejo, a toda la comunidad de conmovidos, a la comunidad del bosque, y por supuesto a un reconocimiento a esta figura que tenéis la suerte de tener en esta ciudad, en Tarragona, que es Ángel Juárez, que es una persona increíble, que ha conseguido crear unos premios para un reconocimiento de personas que sobresalen en derechos humanos y en defensa del medioambiente, no ya a nivel local ni nacional, sino internacional. Así que creo que aquí en Tarragona tenéis que estar muy orgullosos de tener a Ángel aquí. También yo quiero dedicar este premio a las mujeres que están en mi equipo, que somos muy poquitas personas y somos mujeres, y a las que conforman el equipo de Estope Cocidio Internacional, ¿no? Y en especial a una persona que ha mencionado ya, María José Parejo, que es Polly Higgins, que se convirtió en la abogada de la Tierra, una mujer que lo dejó todo al plantearse esta pregunta, ¿cómo creamos un deber de cuidado hacia nuestro planeta? Porque lo que está ocurriendo, aquí ya se ha hablado, ¿no? Nos estamos enfrentando a un momento único en la historia de la humanidad. Tenemos una triple crisis que está poniendo en juego la supervivencia, no solo de los seres humanos, sino del resto de la vida en el planeta tal y como la conocemos. Tenemos la crisis climática, tenemos la pérdida de biodiversidad y tenemos la contaminación por productos tóxicos muy, muy peligrosos a nivel planetario, en todos los rincones del planeta. Y el planeta es nuestra casa común, solo tenemos uno. Y hasta hace poco tiempo, hasta que llegó Polly Higgins, se rescató esta palabra, ecocidio, que en realidad se han cumplido ahora 50 años de la primera vez que se utilizó en un foro público, fue Olof Palme en la cumbre de Estocolmo de 1972. Pues fijaros que ecocidio significa, viene de oikos, que es casa del antiguo griego, y cidere, que es cidio, matar, estamos matando nuestra casa. Entonces, ¿por qué hemos llegado a este momento, a este punto en la historia? Pues porque resulta que falta una pieza fundamental en nuestra sociedad mundial, que es la ley. Falta una ley que prohíba causar el grave daño a los ecosistemas. Y esto es fundamental, porque si no tenemos la ley, lo que reina es la impunidad total. Impunidad para acabar con la vida de aquellos que defienden la vida, que nos defienden a nosotros cuando defienden su río, cuando defienden su bosque, defienden a todos los seres vivos del planeta, porque estamos todos unidos, es nuestra casa común. También ocurre con los pueblos indígenas, fijaros, que conforman el 5% de la población mundial y son los guardianes del 85% de la biodiversidad del mundo. Tenemos que hacer todo lo posible por ayudarles, por estar en su causa y en su lucha, de que se reconozcan sus territorios y se queden allí, porque ellos mismos son los que nos recuerdan que ellos dicen nosotros no somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y eso lo tenemos que tener todos nosotros claro, todos nosotros y nosotras somos naturaleza. Formamos parte de la red de la vida planetaria. Y bueno, está claro que necesitamos esta ley que prohíba el grave daño duradero o extenso al medio ambiente y tiene que ser una ley internacional. En la campaña Estope Cocidio abogamos por que el ecocidio forme parte de los peores crímenes que puede cometer la humanidad, que figure junto al genocidio, los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Este es el objetivo que tenemos. ¿Por qué? Pues porque el ecocidio debe de estar al mismo nivel jurídico y también ético. Y esto es muy importante. O sea, hay que terminar con la impunidad. Tenemos que conseguir que esté mal visto, que se critique, que llegue un momento en que pensemos, pero ¿cómo era posible que estuviéramos consintiendo la destrucción de las bases de la vida? Entonces, llegado a este momento de la humanidad, que ya digo que es crucial, pues tenemos que plantearnos todos y todas los que estamos aquí, los que formamos España, los que formamos Europa, los que formamos el mundo, que podemos hacer, podemos hacer tantas cosas desde nuestra casa, porque nuestra casa común es el planeta. Entonces, tenemos que plantearnos qué podemos hacer nosotros, ese poquito que podamos hacer y sumar fuerzas, porque somos muchos, somos muchos miles de millones de personas. Si todos nos unimos para trabajar en ello y tener claro que vamos a respetar a la naturaleza, vamos a cuidar de la madre tierra, pues podrá cambiar la situación. Pero para eso también necesitamos contar con la ley, si no, no se va a poder cambiar. Porque de las acciones que realicemos hoy, de las decisiones que tomemos hoy, depende el futuro próximo de la vida en el planeta. Y nos tenemos que unir todos para que las generaciones que vienen detrás de nosotros estén orgullosos de nosotros y digan qué bien que lo hicieron, se lo tomaron en serio, dieron un golpe de timón al rumbo que llevaba la humanidad y llevamos a la humanidad y al resto de la vida en el planeta a un puerto seguro. Todos juntos lo conseguiremos. Gracias. 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 Muchísimas gracias y ya llegamos al último galardón de esta gala. Qué emocionante. Laura, ya hemos agotado el tiempo. Sí, moltíssim, però encara més m'emociona aquest últim premi de la nit. Sí, sí, últim, ja és l'últim, eh? Perquè en aquest premi tornem aquí a la nostra terra i tornem a parlar en femení. I és que en guany el premi Cirusa s'atorga a Puricanals. La bióloga, el planeta y el mar han sido los ejes sobre los cuales ha girado la admirable carrera de Puricanals, una tarraconense que se ha ganado un lugar en un mundo de hombres a través de la constancia, el trabajo y el esfuerzo. Canals ha trabajado en favor de la conservación del planeta en movimientos y organizaciones locales, nacionales e internacionales llegando a ser vicepresidenta de la UICN Mundial o presidenta de DEPANA. Des del 2009 és la presidenta de METPAN, que és la xarxa mediterrània de gestors d'àrees protegides marines. La seva carrera ha estat premiada, entre d'altres, amb la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l'any 2020. Se li concedeix el premi per la seva llarga trajectòria en ciències biològiques i el seu compromís amb la conservació i la defensa del medi ambient, per fer valer fins a convertir-se en un referent científic de Tarragona i d'arreu. Súben a l'escenari per fer entrega del premi el senyor Jordi Fortuyn, primer teniente de alcalde en representación del alcalde de Tarragona y el señor Oliver Klein, alcalde de Cambrils. Y sube a recoger el más que merecido premio la señora Puri Canals. Un aplauso para ella. Aplausos. Aplausos. Bona nit. No sé si em veieu, jo m'hi he posat talons, perquè ja em conec aquests panorames, però així tot crec que gràcies a la pantalla. Bé, l'única cosa que em surt de dir és gràcies, és una sensació de profund agraïment rebre un premi a la meva pròpia ciutat i rebre precisament de Cirusa, que està conformada per tota una munió de municipis de la comarca i del camp de Tarragona. I quan un ha donat bastantes voltes pel món, com és el meu cas, tornar a casa sempre és una satisfacció, però si a més et reben amb un premi, doncs és l'extrema satisfacció. Així que moltíssimes gràcies. I, bé, quan et donen un premi a la trajectòria vital, quan te mires al mirall veus que els cabells ja fa dies que són blancs i ja t'has cansat de tenir-los i dius, bé, doncs ja assumeixes la que tens. I mires enrere i realment, bé, el que m'hi ha estat molt llarg, no?, des de les primeres accions com a biòloga naturalista preocupada pel camp de Tarragona, que l'any 86, quan vaig acabar la carrera, s'estava cremant, i amb una colla d'amics vam muntar un grup de natura, el grup de natura a l'AGLAC, el centre excursionista, i vam començar a fer activitats de descoberta de l'entorn. I amb aquestes activitats es va començar també tota una tasca, d'una banda científica, però de l'altra banda també reivindicativa, de mostrar a la societat que el que teníem aquí a Tarragona, que el que teníem a l'entorn tan terrestre com marí, era d'un valor incalculable i que hi vivíem d'esquenes. I per mi això va ser quelcom molt... que em va impactar profundament, no?, aquesta ignorància col·lectiva de la riquesa, de la riquesa que, en el fons, és el que ha determinat com és Tarragona, com som la gent d'aquí, com és la nostra cultura, i esclar, quan oblidem d'on venim, tenim un problema, perquè llavors no sabrem mai cap on anem. Llavors, per nosaltres, per tot una colla de naturalistes aquí, a Tarragona va ser important començar a avançar en aquesta línia. Llavors, després hi ha anat fent coses molt diferents, i, per exemple, recordo quan vaig estar l'any 92 a la cimera de Rió de Janeiro, vaig tenir la sort d'anar-hi llavors com vicepresidenta segona de Bepana, perquè no hi va poder anar ni el president ni el vicepresident, i em va tocar. Bé, és, mira, vaig tenir una sort atípica, però una sort que em va canviar la manera de veure aquest treball de defensa de la natura, perquè estar a Rió l'any 92, quan es van aprovar els convenis de canvi climàtic, el conveni de diversitat biològica, i el de desertificació, era més que un acord mundial, era una representació de persones de tot el planeta, de totes les cultures, que vivien en tots els hàbitats, que tenien el mateix sentiment que jo tenia portat des de Tarragona. I allò em va fer entendre la importància de poder actuar en molts nivells. Les coses no es poden fer només al nivell local, però tampoc es poden fer només al nivell internacional. Els grans experts mundials en negociacions sovint obliden que allò que estan aprovant s'ha d'implementar, s'ha de dur a la pràctica en llocs concrets i en temps concrets i en comunitats concretes. Per tant, això em va portar molt a entendre la necessitat de connectar a nivells, connectar el que és el treball amb persones molt humils en el dia a dia, amb el que són les negociacions polítiques en un nivell estatal, en un nivell mediterrani o en un nivell internacional. I avui em dedico a això, poso més el focus en la part marina, en la part oceànica, però em dedico a connectar les persones que gestionen les àrees marines protegides a la Mediterrània, amb les que fan el mateix el Carip, amb el que fan el mateix el Sud-Amèrica, amb el que fan el mateix el Sud-Est Asiàtic. I entre tots poder portar missatges a nivell de Conveni de Diversitat Biològica de Nacions Unides als governs que per poder fer efectiu el que ells acorden han de tocar de peus a terra o millor han de tenir també el cap dins l'aigua, en el nostre cas, per poder realment dur a la pràctica allò. Llavors, bé, però hi ha una lliçó en tots aquests anys de treball que és que no fas res sol, que tu pots tenir moltes ganes d'avançar, pots posar-hi molt d'esforç, però sol no vas enlloc. Des del primer projecte per la punta de la mora, el Life que vam portar aquí l'any 98, fins al projecte avui de governança d'oceans, també europeu, que porto en tots els nivells, potser moltes vegades he estat al davant. He sortit més a les fotos que als meus companys, però sense tots els altres, els projectes no s'haurien pogut dur a terme. I jo crec que això és molt important. Avui hi ha reconeixements individuals aquí, hi ha reconeixements d'entitats, però sempre hi ha més gent de la que podem pujar en aquest escenari a recollir els premis. Llavors, jo vull dedicar aquest premi especialment a la meva família, i molt en particular als meus pares, de qui vaig aprendre a estimar la natura, aquí a Tarragona, al camp de Tarragona. El meu pare és que està per allà dalt. Crec que estarà content que, encara que no volgués fer ferroviària, hagi pogut avançar la vida i fer coses interessants. Crec que ha valgut la pena no entrar a la Renfe. I també vull dedicar-lo als meus novots, a l'Adrià, a la Júlia, a l'Ariadna, que també estan aquí a la sala, perquè creguin sempre en els seus somnis, perquè, malgrat que algú us hi digui que això que trien no té futur, no s'ho creguin, que segueixin sempre al cor, perquè és des del cor que s'actua, no des del cap. El cap ha d'estar al servei del cor. I crec que això és el més important per poder contribuir a que el món sigui una miqueta millor. Si em permeteu, vull dirigir unes paraules en castellà perquè me sinto súper honrada de compartir este premio amb tots els que estàs aquí esta noix, que ho heu subit abans al escenari. Me parece un autèntic privilegi. A alguns de vosaltres els conozco de anys, a altres els he vist ja només esta mañana, però me parece realment que és una noix molt especial i per això vull agradecer a Mara Terra i a l'Ángel Juárez i a tot el seu equip, perquè facen una cosa que és molt atípica i que per mi sempre ha sigut molt, molt, molt important, que és entendre que la vida és complexa, és diversa. I és, precisament, això és el que li fa difícil en la gestió diària, però apassionant. I crec que tots els que hem subit aquí som una pequeña muestra de aquesta diversitat que hi ha en el món, de persones que actuem des d'entorns que no tenen aparentemente nada que ver, però sí que tenen que ver, perquè la vida ens une a tots. I da igual que ho hagamos perquè ens gusta una planta, perquè ens gusta un pájaro, perquè queremos ajudar a la nostra comunitat, perquè volem aplicar la ciència per millorar la qualitat de vida de les persones. Da igual des de què puertas entremos. Jo crec que visualitzar això és el gran valor per a mi que tenen els Premios Zona Mediterrània. Aquesta mañana Jordi hacía una broma en el Ayuntament, que me pareció, con la que comparto mucho la perspectiva, llamaba a los Premios Macedonia, por esta amalgama de personas, y entidades que estamos hoy aquí. Yo creo que precisamente lo que tenemos que reivindicar en el mundo es la Macedonia. Nada de individualismos, las barreras de pensamiento, las barreras que nos definen, son también barreras que nos impiden trabajar juntos. Entonces, creo que Maraterra, con estos premios, precisamente nos muestra que podemos actuar para mejorar el planeta, para mejorar la sociedad, desde muchas ópticas. Todas son bienvenidas y todas deben estar conectadas. Y, por fin, just to say that I'm really, really happy to have here the possibility to share this hour with the Afghan women. So, I really appreciate your presence here. I really appreciate the suffering that all those women, not only you, but all the women in your country, are now passing through. Because this is where is where the capacity of the human being, the real capacity, is visualized. In that, during the times that are really, really difficult, and especially women, like you, are a good model. So, I feel, when I compare your position with my position, I think that we are really far away in the difficulties, but we share the same proposals, the same objectives for the world. So, I'm really happy to be with you this night. So, congratulations and gracias a todo el mundo. Aplausos. 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 Moltes gràcies a la Puri. A això, senyor Jordi Fortuny, no abandoni vostè l'escenari, que ara serà protagonista. I si demanaríem a l'Àngel Juárez, el president de Mareterra, que pugi de nou una altra vegada, aquí per acompanyar el senyor Jordi Fortuny. Ara, quan pugi l'Àngel, el senyor Fortuny serà tot seu a aquest escenari, també pel seu discurs. Bona nit a tothom. Bé, jo avui represento l'alcalde i intentaré, per l'hora que és i per la sostenibilitat de tot, fer un petit speech al màxim sostenible possible. I difícil perquè les emocions que han passat aquesta nit són molt colpidores. Costa molt passar una gala d'aquestes sense que no t'arribi impactes potents a la consciència, al cor i quan ens poses, Àngel, davant d'una realitat, d'una realitat moltes vegades crua. Hem començat la gala lamentant un assassinat, lamentant un magnicidi precisament d'una persona honrada i d'una persona que tenia que venir aquí a rebre un galardó. Vull reivindicar que la gran majoria de polítics són honrats, són gent valenta, són gent ferma i que molt pocs, però que fan molt de soroll, embruten aquest noble ofici que és la política. I ho dic perquè coneixo més de l'oposició, de l'oposició, amics, contrincants en tot cas, polítics honrats que polítics poques vergonyes. I en homenatge al que vull tenir aquesta aquí, crec que us demano que fem un aplaudiment. Mireu, són 28 anys i hi ha 261 premiats. Fixeu-vos que això, això no es diu aviat, vull dir, això forma part ja de l'ADN de Tarragona. Tarragona i els Premis Ona és una cosa indissociable. No podem pensar en un juny sense aquests premis. No podem pensar que aquests premis d'alguna forma no mai o tinguin en algun moment algun problema de continuïtat. No ho podem fer perquè és massa l'embargadura que hem tingut la tradició i perquè aquestes gales, aquestes, posar la realitat, aquestes realitats davant nostres s'han de poder produir. I per tant vivim així colpits però no en farem, com diria el Nàpi, no en farem cap drama, no? No en farem cap drama i posem una mica d'humor i gràcies per les paraules per desdemonatitzar quan has parlat perquè realment hem començat molt forts. Però gràcies als premiats que es dediquen a la informació, gràcies als premiats que es dediquen a la informació, a dar a conocer las noticias, a dar a conocer esta necesidad que tenemos de aprender y de saber lo que significa hacer mal al medioambiente, mal a la, digamos, a la realidad. Tener claro lo que es un ecocidio, tener claro lo que es un ecocidio y a partir de ahí muchas veces podemos tener personas que cometen ecocidios sin ser conscientes de que lo que están cometiendo. Por lo tanto, los informadores, la gente que os dedicáis a hacer información, a divulgar, sois muy, muy importantes, muy importantes, tan importantes como aquellos que os dedicáis al lince, os dedicáis a las aguas, os dedicáis a hacernos descubrir, a hacernos descubrir todo aquello que los otros han de divulgar. lo decía esta mañana y os lo decía, digo, son unos premios que son Macedonia, ¿no? ¿Por qué Macedonia? Porque aquí hemos cogido y hemos puesto la sostenibilidad, la justicia social, el derecho, hemos puesto la cultura, la cultura y las reivindicaciones culturales de toda índole y eso lo hemos puesto, lo hemos mezclado porque esos son frutos, frutas, frutas que conjuntamente, conjuntadas, pues hacen lo que no lo decía Puri, no lo decía en broma, lo decía muy en serio, esta gran Macedonia. Me gusta cambiar a veces los nombres de las cosas y yo siempre hablo no de la anella verda de Tarragona, en Tarragona hablamos del anillo verde y a mí me gusta decir que no tenemos un anillo verde, tenemos un anillo verde azul porque evidentemente el anillo lo cierra el mar y el mar y el río es el agua y es azul o lo vivimos como azul y en este sentido nosotros estamos comprometidos en eso de lo que es la regeneración del litoral, en volver a naturalizar la zona litoral de Tarragona. Tenemos problemas, tenemos problemas en las playas, han venido glorias, han venido, tenemos edificación que no tendrían que estar y que no están en su justo punto, tenemos problemas en este litoral y hemos de hacer lo imposible por regenerarlo, por naturalizarlo y evidentemente que sean las dunas, que sea todo esto lo que lo solucione y por lo tanto ahí estamos y en eso estamos trabajando y para eso pues yo que también me dedico entre otras cosas a buscar subvenciones, hemos encontrado subvenciones del Next Generation para poder tirar adelante estos compromisos y además tenemos que hacer muchas más cosas y tenemos que hacer muchas más cosas acompañados de vosotros. He sentido una especial emoción cuando aquel señor que nació en la calle de Alasera, Barcelona, ha hecho un discurso magnífico, un discurso brillante, 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 porque, claro, no m'estranya que usted, y no sé si lo descubriré, va ser assessor de un gran político catalán i va estar en la calle, no sé si no sé si no. No sé si en la calle, no sé si en la calle, Aquí es donde hemos de llegar, y por tanto, estas brechas entre la sociedad, entre el administrat, han de ser salvables. Amigas de Afganistan, feel at home here in Tarragona. Thank you very much for your work. Muchas gracias por visitarnos, por estar aquí, por dejarnos acudir. Gracias y mucha fuerza, mucha fuerza porque vuestro trabajo, vuestro testimonio, es imprescindible para el empoderamiento de la mujer, no tan solo en vuestro país, sino en todo el mundo. Y no os quiero cansar más porque, entre otras cosas, hay quien tiene que irse dentro unas horas a Vigo, porque mañana jugamos ya el último partido del playoff y, en consecuencia, vamos a subir a segunda. Entonces, como es, visca el Nástic, visca Tarragona, viscan los Premios Zona. Gracias, Ángel, por la vuestra amistad y por el buen fe que teniu. Aplausos. 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 Y así, así de ilusionados y comprometidos, llegamos a la clausura de los 28º Premis ONAS Mediterránea. Yo veo por ahí muchos asientos vacíos. Políticos. Son políticos que se fueron. Honrados. Honrados. Aplausos. 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 Aplausos.